Hola, hola, hola gente linda. Qué lindo es poder tener este encuentro siempre. Ya te comenté que estos días estoy en una caravana de evangelismo hablando a muchas personas acerca de Jesús. No desperdicio ningún momento para poder también hablarte y este momento es especial. Mira, yo estoy aquí contemplando un paisaje extraordinario. Aquí hay cerros maravillosos, aquí abajo tenemos una laguna impresionante. Hoy estoy yendo a un lugar para seguir hablando de Jesús, pero me he detenido en el camino porque allí viendo esta laguna me recordé acerca de una de las promesas más lindas que yo encuentro en la Biblia, en la Palabra de Dios. Sabes que el agua es uno de los elementos indispensables para la vida. El ser humano puede vivir algunos días sin comer, pero no muchos días sin beber agua. Nuestro cuerpo está compuesto más del 70% por agua. Es por eso que nosotros necesitamos para vivir, necesitamos todos los días tomar unos 8 vasos de agua, por lo menos al día, para poder mantener la salud. Sin embargo, no solamente necesaria para nuestra salud física, sino también para nuestra salud espiritual. La mayor sed del ser humano es la sed espiritual. Y esa sed, muchos buscan saciarla allí bajo fantasías, bajo ilusiones, bajo pasiones, bajo algunas cosas que este mundo ofrece. Y por más que el ser humano trate de saciar la sed espiritual que su corazón necesita, no podrá a menos que no tome de la verdadera agua de vida que es Cristo Jesús. Si el agua es indispensable para vivir, tú necesitas también del agua espiritual. Y mira lo que dice mi Biblia, busca allí también la tuya, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Dice así, A todos los sedientos, venid a las aguas. ¡Qué interesante! La mayor invitación de Jesús es saciar tu sed, saciar tus necesidades. ¿Y sabes cómo termina la Biblia? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, dice así, El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Sabes quién es el Espíritu? El Espíritu Santo impresionando siempre el corazón, invitando a que las personas puedan conocer a Jesús. ¿Y cuál es la esposa en la Biblia? La esposa es la iglesia. Es decir, todos aquellos que conformamos parte de ese grupo que se agarró de Jesús, también te invita y te dice ven. Y el que oye, diga ven. ¿Y sabes cómo termina el versículo? Dice, Y el que quiera, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Probablemente, tú estés llevando una vida árida, una vida desierta, una vida en sequedad. Hoy te invito a beber del agua de vida. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. ¿Ves que el agua no solamente aquí adorna el paisaje, sino que es indispensable para nuestra vida? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres salir de ese desierto árido? Necesitas el agua de vida que es Jesús. ¿Quieres aceptarlo? Yo voy a orar por ti. Aquí abajo, tú puedes dejar un comentario, tú puedes opinar, tú puedes dejar tu pedido de oración. Yo voy a orar para que Jesús pueda traer a tu vida aquella agua que necesitas. Y en lugar de ese desierto que estás viviendo, puedas vivir una hermosa primavera al lado de Cristo. Un grande abrazo para ti.